y bueno qué tal que las guarnianos sean bienvenidos una vez más al canal de crash guard tutoriales aquí una duda puedo yo subir mi contenido el contenido que subo a youtube puedo subirlo a facebook y en caso de que mi canal esté monetizando no puedo monetizar en ambas plataformas con el mismo contenido es una pregunta que nosotros lo que esas en lo que hacemos contenido para youtube y que luego queremos implementar subir ese mismo contenido a facebook nos preguntamos entonces pues yo estaba investigando cosas que ustedes también están haciendo pero aquí está la respuesta teniendo vídeo ya monetizado en youtube puedo subir los mismos vídeos a facebook y monetizarlo también ahí eso fue una pregunta que hizo lucas brosi como podemos ver el usuario que publicó este mensaje pero eso fue yendo en 2019 las políticas no han cambiado desde ese entonces en cuanto a esto en cuanto a lo que es este tema entonces pues aquí debajo como llamarlo una persona de la que bueno de youtube un staff aquí una persona de esas que trabaja en youtube un colaborador un servicio al cliente como quieran llamarlo y es una respuesta entonces dijo lo siguiente hola youtube no prohíbe que usted suba su contenido a otros lados ni lo que haga en ellos como monetizarlos mientras cumpla siempre las horas las normas quiso decir dicen horas o bueno no la será una palabra que le conozco dígame en la caja de comentarios de youtube no debería tener problema en eso respecto a hacer publicidad en su página bueno ya esto fue la otra pregunta que hizo el chaval como pueden ver aquí que dice preguntado puedo hacer publicidad de mi canal de youtube en mi fans page de facebook para direccionarlo al tráfico en el canal entonces pues ahí les responde respecto a hacer publicidad en su página de facebook mientras no mientras no incumpla las normas de youtube no debería de tener problema en que haga eso igual debes revisar que no esté incumpliendo las normas de ese otro servicio entonces bueno eso ya contestaría la pregunta de ustedes se preguntarán pero es verídico eso pues claro como pueden ver aquí dice support.google.com y youtube quiere decir que esto es verídico ya que como le digo es un colaborador de ellas de esas personas que trabajan en youtube como pueden ver experto del producto platino nivel platino y aquí dice los logros de este colaborador y las preguntas 3 respondida total de respuesta y el total de publicaciones etcétera 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 y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y sin más preámbulo pues pueden seguir creando su contenido yo en este caso también seguiré haciendo contenido y publicándolo en ambas plataformas sin más preámbulo me despido adiós recuerda suscribirte te las notificaciones y dejar tu buen like